A lo largo de los años y luego de tantas y tantas controversias sorprende cada vez más ver que el Gullit Peña sigue y sigue encontrando acomodo en diversos clubes a lo largo del mundo. Pues si somos honestos por todos los problemas extracancha que ha tenido, lo normal sería que su carrera ya hubiera terminado. Sin embargo, a pesar de las malas decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, un día tomó la mejor de todas, que fue contratar a su agente y este hasta el día de hoy no lo ha dejado sin equipo. Y hoy en Hablemos de Fútbol MX te contamos quién es el misterioso pero audaz representante de Carlos Peña y cómo le ha hecho para llevar al Gullit a los equipos más grandes de México a jugar en Europa y ahora a ser uno de los jugadores mexicanos con mejor salario de todo el mundo. Comencemos. Fue a mediados del 2012 que todos conocimos al Super León de Gustavo Matosas. Equipo que en su momento llegó a ser uno de los más poderosos de la liga, a pesar de venir del ascenso. Pues entre sus filas te encontrabas nombres como el de William Yarbrough, Nacho González, Luis Montes, José Juan Vásquez, Darío Burbano, Mauro Bocelli, etc. Pero de entre todos ellos destacaba un mediocampista corpulento, joven y que daba indicios de ser la próxima estrella de México. Pues con apenas 22 años ya se posicionaba como uno de los mejores jugadores de la liga. Además de comenzar a ser convocado a la selección mexicana de cara al Mundial de Brasil. Y es que el Gullit en el León de Matosas era imparable. Rompía defensas con un solo pase, sabía controlar tiempos, tenía buen disparo de fuera del área, metía goles de cabeza y demás características que hacen al mediocampista ideal. Sin embargo, las constantes polémicas extracancha lo mermaron de ser lo que prometía. Y es que así como llegó la fama también llegaron los excesos y la carrera del Gullit simplemente terminó por estancarse. Aún así, su nivel le alcanzó para ser traspasado a Chivas por un acuerdo millonario. Y es imposible olvidar las lágrimas de Carlos al despedirse del equipo que le había dado todo. El fracaso ya era anunciado, pues desde sus días en León el Gullit comenzó a faltar entrenamientos, a irse de fiesta antes de partidos y demás indisciplinas. Sin embargo, Chivas apostó por él y todos sabemos cómo terminó esa historia. Pero cuando todos pensamos que su carrera tendría un prematuro y drástico final, apareció su salvador. El representante que nunca lo ha dejado solo y que hasta el día de hoy ha estado a su lado, cumpliéndole capricho tras capricho al Gullit, a pesar de que este no está para jugar en un nivel profesional. Su nombre es Morris Pagniello, de nacionalidad ítalo-australiana. Morris es un agente de futbolistas, intermediario de la FIFA, dueño y fundador de Genova International, una de las escuelas de fútbol más grandes del mundo y además presidente del Murcia de España. Y es Pagniello quien ha sido el artífice de que el Gullit haya pasado por el Rangers de Escocia, Cruz Azul de México, el Necaxa, por el fútbol de Polonia, volver a México para jugar en el ascenso, probar suerte en Centroamérica y ahora tener un contrato millonario en los Emiratos Árabes. Y todo esto lo ha logrado a pesar del nivel y de las polémicas del Gullit. Pagniello se ha caracterizado siempre por darle confianza a sus futbolistas y sobre todo a apostar por el fútbol mexicano. Y esa parece ser la razón principal por la que nunca dejó morir al Gullit, sino que siempre le ha encontrado una nueva oportunidad a pesar de que este casi siempre lo termina arruinando todo. Hoy, a sus casi 32 años, el Gullit vivirá una nueva aventura en su carrera y Pagniello ahí está nuevamente confiando en él y acomodándolo en otro equipo profesional, a pesar que fue literalmente echado del fútbol centroamericano. Esperemos que en esta ocasión, el Gullit pueda por lo menos dar destellos de aquellas funciones que semana a semana hacía deleitar a todo el KnowCamp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!